Y la banda de Capitán Naranja es un asunto que no para de sonar. Vamos a ver qué va a pasar más adelante. La Cámara de Contenido va a seguir las investigaciones porque hay más temas para rap. Vamos a dejar ese tema de lado, lo vamos a hablar más al respecto después. Pero ahorita tenemos algo muy importante. La Caja de Nathalie Ramírez, la morenita de combate en sus manos, tiene el futuro de ella aquí en combate. Yo la tengo aquí cerquita, bueno me imagino que tú también debes sentir. Lo está pasando mal, está nerviosa, le están temblando las manos, de verdad. Señor Lavoz, ¿en qué momento se termina esta angustia de Nathalie? Nathalie. A partir de hoy, miércoles. 20 de octubre, día de la revolución, usted pasa a formar parte de las filas del equipo azul. No lo puedo creer. Hay caras en el equipo azul. ¿Qué hay ahí Nathalie? Nathalie saca el uniforme azul. Oficialmente. Ay Dios mío. Yo estoy impactada, de verdad. Yo no quiero imaginar los chicos en este momento. Nathalie está en shock porque dijo, no quiero estar en el equipo azul porque Flash no quiere. Pero vamos a recordar que hay muchos combatientes que han cambiado de equipo. Y este cambio, de verdad, hubo un cambio completo porque se transformaron en combatientes con excelente desempeño. Y quiero recordar el caso de Samara, una combatiente que estuvo aquí, bueno, que estuvo en el mismo lugar que tú en este momento. Y se convirtió en una de las combatientes más queridas y de mejor rendimiento en combate. Así que no crea que este es tu fin. Más bien puede ser el principio de una nueva historia en combate para ti. Yo creo en las señales. Hoy 20 de octubre, día de la revolución. Empieza una revolución contigo. Sin duda ninguna. No te preocupes. Que poco a poco vas a mejorar. Que el equipo azul, a lo mejor miras caras ahí, mira de descontento. Pero te van a tener que hacer ganas. Y poco a poco vas a ir mejorando. A lo mejor esto es mejor para tu ultimátum con el señor Tabús. Muy bien. A ver, después de esta noticia... A ver, después de esta noticia...